Navarra ha decidido poner en marcha el conocido pasaporte COVID en determinados espacios. Se trata de una herramienta más de cara a prevenir y controlar la expansión y el impacto asistencial del virus que se enmarca en una estrategia más amplia. En esta estrategia se incluyen también todas las medidas de detección, de prevención, especialmente el uso de mascarilla en interiores y en exteriores si no se mantiene la distancia de seguridad, evitar también interiores mal ventilados, vacunación y reforzar el sistema sanitario, tanto en su vertiente de rastreo y asistencial en cuanto a atención primaria y atención hospitalaria. Todas estas medidas suman. Toca extremar y combinar todas las líneas de actuación ante una situación de alza de contagios y de ingresos que hay que contener. No podemos retroceder ni perder lo ganado entre todos y todas. La fortaleza del sistema sanitario y la corresponsabilidad ciudadana serán una vez más fundamentales. Bueno, el pasaporte COVID saben que se puede obtener a través de carpeta de salud y que tendremos información en gobierno abierto. Pretendemos que, en cuanto contemos con el aval judicial, entre en vigor, tras un proceso de trabajo que hemos tenido con los sectores de los espacios donde será aplicable, desde el 27 de noviembre hasta el 6 de enero, ambos inclusivos. Aunque se está ultimando la norma, los lugares donde va a ser de aplicación y donde se va a exigir van a ser las salas de fiesta y discotecas, los bares especiales y cafés espectáculos a partir de las 24 horas, restauración a partir de un aforo de 50 personas, eventos multitudinarios con consumición en interior tanto de bebida como de comida. Esta medida nos va a ayudar a seguir incrementando los niveles tan altos que tenemos de vacunación, pero Incido aporta un plus de seguridad a los ciudadanos. Esto es lo que me parece importante resaltar.